Tripolación cabina, vámonos a Phuket, 4 horas 30 minutos de vuelo, el clima se ve bastante bien, muy contentos, estamos en friga loca en verano, pero esta pernocta está padrísima, porque Phuket, si no lo saben, está en Tailandia, la comida está riquísima, hace muchísimo que no me tocaba ir para allá, pero justamente hoy nos premiaron. Estamos checando el avión, que todo esté bien, para estas 4 horas y media, y a disfrutar el vuelito, nos vemos en Tailandia. Y Tripolación cabina, acabamos de llegar a Phuket, de verdad es que es una gran satisfacción cuando firmas por primera vez tu bitácora o firmas tus documentos que tienes que firmar durante un vuelo internacional, son más que un vuelo nacional, porque llevas pasaportes de toda la tripulación que tienes que tú hacerte cargo de ellos, entonces es padre esa responsabilidad, creo que te abre un sexto sentido después de que empiezas a hacerte responsable de todo el avión. En fin, estamos cansados, vamos a relajarnos, estuve muy tranquilo y vuelo hoy, nos dejaron aquí en un hotel increíble, y mañana probablemente vamos a hacer algo divertido. Buenos días Tripolación, estamos en Phuket, la verdad es que esta es la pernocta de las que más me gustan en esta empresa, estamos al lado de un campo de golf, la verdad es que la vista está increíble, está un poquito lejos de todo, pero lo padre es que aquí nos dan transportación para irnos a la playa, también vamos a ver si podemos encontrar un buen lugar de masaje y un corte de cabello porque ya me hace falta. En las mañanas trato de no ver el celular, sobre todo redes sociales, trato nada más de responder los mensajes de mi familia o de amigos que tenga y me enfoco mucho en lo creativo, por ejemplo ahorita me voy a poner a escribir unas ideas que tengo, necesito hacer varias cosas que tengo de proyectos que pronto se van a enterar y a disfrutar de esta hermosa pernocta que tenemos, eso sí, la apagamos con sangre porque llegamos ayer a la noche a las 9 o 10 de la noche, hoy tenemos todo el día libre y a las 7 de la noche tenemos que estar en el aeropuerto y nos vamos a teco, no sé ustedes, pero a mí me gusta más levantarme súper temprano, 4 o 5 de la mañana hay que hacer un teco, hay que volar toda la noche, a mí me dan la torre a mí toda la semana, me siento cansado, pero bueno, todo, todo tiene un precio, no hay que quejarnos, hay que disfrutar ahorita, nos vamos a quejar al ratatopo, ahorita hay que disfrutarlo, no hay que ponernos ansiosos. Estamos por fin justo en la playa de Tailandia, son de esas pernoctas que no quieres que se acaben jamás, vamos a disfrutar un ratito de estar aquí y por cierto me acabo de encontrar, no sé si sabían en Tailandia es legal el cannabis, quería hablarte un poco acerca de esto, yo sé que hay muchos tripulantes que son jóvenes, tienen abajo de 28, 25 años y que vivieron una generación totalmente diferente a la que yo viví, a la que han vivido otras personas, no me malentiendan, yo no estoy en contra de que se prohíba o que se legalice la droga, estoy en un modo neutral, pero si consideras ser piloto de aviador, creo que sí es muy importante recalcar que esto es algo ilegal y yo sé que puede ser que a veces que digas no pasa nada, te echas lo que tengas que echar de drogas y dices ay soy superhéroe, ¿no? Pero en realidad es que va a ser difícil que esto cambie pronto, ¿ok? La aviación son, es muchas restricciones y una de ellas es que no puedes consumir drogas, cuando eres más joven tratas como, pues el ambiente es como que pues bueno, eso es algo normal, es algo que no pasa y yo lo sé, vuelvo a repetir, eso es algo totalmente normal para el día de hoy, para mucha gente, pero para la aviación no. Si estás con planes de ser piloto, eres piloto, pues simplemente no lo consumas, es algo ilegal, en algún futuro lo vayan a legalizar, la verdad es que no sé, no le veo un pronto legal, que lo digas, le dicen pronto para los pilotos, pero pues mientras tanto hay que cumplir con esa regla, créeme que no hay ninguna tarde o noche que valga la pena consumir drogas, consideralo, digo yo no soy el que pongan las reglas, es un simple y humilde punto de vista, tú decides qué hacer, tú decides a dónde ir, tus decisiones del presente deciden lo que vas a hacer tú en el futuro. ¿Saben tripulación? En algún momento de mi vida, hace muchos años, tenía miedo de estar en esta posición, estar en una posición donde estás solo, estás del otro lado del continente donde naciste, no tienes prácticamente a nadie de tener una conversación o de hablar y antes me abrumaba mucho esta idea, fue una persona muy afortunada de que mis papás siempre estuvieron conmigo, no tenían momentos solos, porque siempre tenían a alguien alrededor, o mi hermana o parientes y cuando decides ser piloto, cambia totalmente eso, o sea tu panorama es otro, te empiezas a tener más tiempo solo y si no lo guías de la mejor manera puede ser que te llegue a provocar una adicción o te llegue a provocar problemas, pero creo que he esforzado mucho todos estos años en tratar de ser un poquito mejor cada día y eso también me ha ayudado mucho a saber disfrutar la soledad, te puedo decir ahorita que estoy plenamente feliz, a pesar de que estoy solo, creo que he trabajado tanto este tiempo conmigo que he podido de alguna cierta manera desarrollar mi manera de ver la vida y apreciarlo, creo que cuando se dice soledad puede ser que en algún tiempo sería algo malo, pero creo que ahora es algo necesario, es demasiado lo que estamos consumiendo en redes sociales, es demasiado contacto que tenemos cuando antes no se podía hacer eso y el arriesgar quedarte solo hace disfrutar a ti, que es lo más importante, se va a escuchar muy egoísta, pero primero eres tú, primero tienes tú que estar bien contigo para poder demostrar amor a los demás y sé que a veces da miedo, pero neta que vale muchísimo la pena, me siento muy feliz, muy feliz de que ustedes me hayan ayudado a crear estos videos, porque estos los vamos a tener de por siempre de tripulación, van a ser unos recuerdos muy bonitos de estas pernoctas que hace dos años cuando estaba en medio de la pandemia anhelaba estar en la playa, no me importaba como fuera, sino que el significado era que ya no iba a haber más coronavirus, acuérdense, antes había muchas restricciones, llegabas a otro país y tenías que ver qué era lo que pedían para el COVID, en especial en Asia, y ahora volvemos a ser libres, a disfrutar de esta bella pernocta de tripulación. Mientras disfrutábamos la bella tarde, no considerábamos que en este momento caería una tormenta, por lo que corrimos a resguardarnos en el restaurante, obviamente comiendo comida tailandesa, no quedó más que regresar al hotel. ¿Qué tal tripulación? Ya estamos a punto de irnos al aeropuerto, estaba chequeando aquí un poquito acerca de nuestro vuelo, vamos a estar haciendo 3 horas con 20 minutos de vuelo la ciudad de Phuket, la ciudad de Guangzhou. Generalmente checamos la ruta, checamos el combustible inicial, si va a haber alguna demora. Por ejemplo, el clima está súper bien en Guangzhou, tal vez va a haber un poco de turbulencia a la mitad del vuelo, pero no es algo que tenga importancia. Sin embargo, son pronósticos siempre. Hay veces que decimos que va a haber turbulencia y está todo tranquilo y a veces no marca nada y de repente hay una turbulencia, entonces es algo que no podemos nosotros manejar. Por eso es importante que te pongas en seguridad, es algo que nosotros no tenemos el control, es la madre naturaleza. Y por más que nosotros estudiemos, que veamos las cartas, hay veces que no están con exactitud porque puede haber algún cambio inesperado, como todo. Y verán, la ruta es básicamente en la salida, este punto como amarillo, esto es turbulencia. Estamos usando Jebsen, la aplicación Jebsen creo que es algo bastante cara, por si la quieren usar, es de paga. Obviamente la empresa paga esto. Va a haber un poquito de turbulencia, seguramente ahí hay una zona de tormentas. ¿Se acuerdan que hace ratito estaba lloviendo fuerte? Probablemente por esta zona haya más tormentas. Nosotros vamos a ir toda la parte norte de Tailandia, después un poquito al este, vamos a pasar cerca de Cambodia, no sobre Cambodia. Vamos a pasar Laos, Laos de ahí Vietnam, y después pasamos a Sanja, que sería ya el control de China. Y hay una diferencia. Antes de cruzar a China, todo es en pies, y de repente nos tenemos que cambiar a China a metros. ¿Por qué? Así es la legislación en China, no sé específicamente por qué decidieron hacerlo en metros en vez de pies. Y bueno, ya estoy súper acostumbrado, de hecho. Al principio era un poquito complicado, pero ahorita ya con la práctica ya no cuesta tanto trabajo. Y es padre, la circulación es padre. Creo que si hubiera hablado de esto con mi yo de hace 10 años, creo que nunca me hubiera imaginado estar volando por estos pasos aéreos y sobre todo con la tranquilidad. Creo que el echarle ganas, el estudiar, el estarte preparándote y sobre todo el arriesgar ha hecho que sienta cosas padrísimas. Es como por ejemplo, algo tan sencillo como fue la peluquería. De hecho, ahorita que vamos a Guangzhou, tengo una peluquería que me gusta muchísimo. Pero dije, bueno, vamos a probarlo en Tailandia. Si no me gusta, pues bueno, ya sé que para la próxima puedo regresar a Guangzhou y ahora se me corto el cabello allá. Pero pues es el chiste, el chiste es arriesgar, el chiste es experimentar. Esto es algo muy sencillo, pero esto es compáralo con todo lo de tu vida. No sé, si quieres hacer videos, empieces por grabarte, empieces por ver si te gusta o no, si te sientes cómodo y todo es cuestión de práctica. Igual, si no te sientes, si no te gusta o algo, pues ya lo viviste, ya lo probaste. Cuando te digan, oye, ¿qué pasa si te mandan al extranjero a vivir? Ay, no, es que yo no, yo lo decía antes. No, es que yo a México no me voy a ir jamás porque ese es el mejor país, pero en realidad, ¿cómo sabes que es el mejor país y has sido el único país en el que has vivido o en el país donde eres de nacimiento? Pero bueno, vámonos a nuestro teco. Va a ser teco vuelo de nochecita, toda la noche. Sí, no hay problema. Tenemos Starbucks, vamos a poder comprar nuestro café, que estoy súper contento por eso. Ya, ya, ya. Vamos, tripulación, vámonos. Se nos está haciendo tarde. Después de ser al alcoholímetro y comprar nuestro café, estábamos listos para nuestro teco lote. Buenos días, tripulación. Ay, creo que estas son de las pernoctas que tal vez nuestros jefes piensan que nos las pasamos a toda madre, porque si lo ves en papel no son muchas horas, nada más es un vuelo por día, pero te hace la madre cañona a tu ciclo del sueño. Por ejemplo, hoy sí me siento con mucha hueva. No quiero moverme tanto. Aparte que los cambiaron de hotel. Este hotel es nuevo y estoy en medio de la nada, literal. A ver si hoy podemos ser algo productivos y si no, si tiro flojera, porque de verdad los tecos nomás y después de comer en el hotel fuimos a hacer ejercicio. Tenemos mucha presión en redes sociales de que nuestro cuerpo sea perfecto, pero la verdad es que no importa. Con tal de que esté sano y que tú te sientas plenamente feliz con él, es más que suficiente. Hay que darle cariño a nuestra herramienta principal, que es nuestro cuerpo. Fuimos algo productivos este día, y cansados nos fuimos a dormir para nuestro último día. Muy, pero muy buenos días, circulación. La verdad es que hoy me siento cansado porque ya les senté con mucho dormir ayer bien, hoy terminamos muy bien y terminamos con la ciudad de 4, 3 de la mañana. Bueno, nada, oye, mis amores, señores, un vuelo. Últimamente han estado llamando a varios pilotos a hacer más vuelos por alta demanda. Este mes, que es agosto, voy a terminar con 95 horas de vuelo. Está de locos. Hoy tenemos dos horas de vuelo nada más y hay que curarnos porque al rato va a haber tormentas en la aerolínea. Ay, ya perdón tu curación. Estuve analizando, estuve hablando más bien con mi papá y me dijo, oye, ¿por qué no te cambias a este lugar? O ¿por qué no te cambias a otra aerolínea? No me lo dijo como porque no me veía gusto, sino como que una opción. Y empecé a analizar y dije, no, es que esta aerolínea es en donde quiero estar. Tal vez no sea la más fancy porque, a ver, dices low cost y puede ser que no sea tan glamour. Pero es que es lo que la sociedad te está impulsando, lo que digo. Por ejemplo, Instagram, le encantaría que tuvieras una aerolínea chino. Sí, sí, no sé, Emirates, Etihad, Singapore Airlines, todas esas aerolíneas como fancy, pues claro que está padrísimo, los uniformes y todo, pero tú tienes que pensar en qué aerolínea quieres estar, qué aerolínea es la que te va a hacer más feliz. Por ejemplo, esta aerolínea a mí me hace muy, muy, muy feliz. Me encanta el sistema laboral, me encanta vivir en China. No porque quiera demostrar a otras personas que yo soy feliz, me voy a cambiar de aerolíneas, sino que simplemente estoy analizando y estoy diciendo, le dije a mi papá, dije, no, es que, ¿sabes qué? Está padrísimo, estoy en la aerolínea que quiero estar y para mí ahorita es la mejor versión de todas. Entonces, lo que quiero con esto es de que no te guíes en lo que las demás personas pienses, sino que guíate en lo que tú te naces, lo que a ti te haga feliz. No cometas el error de tratar de enseñarle a la sociedad que eres feliz, sino que tú sabes con lo que tú eres feliz. Estamos muy filosóficos tres veces en la mañana, por ejemplo. Déjame apuro porque, digo, tampoco me puedo estar aquí platicando todo el tiempo. Necesitamos ir a volar. Nos vemos en Shanghai. Y bueno, tripulación, llegamos al final de este mini-blog. Muchísimas gracias por acompañarme nuevamente. La verdad que se siente raro. Un vuelo nada más. Ya saben, comentarios muy bien recibidos en este blog. Tripulación Cabina de San Marta Boganes.